Hola amigos, mi nombre es Luner Balloon Spain y ahora voy a abrir este paquete de Mr. Wonderful Espero que os guste esperar aquí Voy a abrir este paquete de Mr. Wonderful Gracias Mr. Wonderful Y vamos a abrirlo Bueno, tenemos estas notas de agradecimiento Un placer Mr. Wonderful Gracias Y ahora tenemos estos dos paquetes Estos otros paquetes de globos Globos para cumpleaños Que como podéis ver dice que cumplas muchos más Hip y hurra, que seas muy feliz Y tenemos estos de boda Te quiero que vivan los novios Creo que son de unos 12 pulgadas más o menos Y nada Espero que os haya gustado mi primer vídeo en español Cuidaros mucho y nos vemos Adiós